y hacerla en la casa, ay se me pegó, dale, dale, ahí viene Hola a toda mi gente alegre, yo soy Duby y hoy vamos a estar pescando en el lago número 6, hemos venido a esta propiedad por varias veces donde hemos estado pescando en los lagos del 1 al 5 y he puesto los videos o si te has perdido alguno de ellos veis chequenlo que están muy muy buenos, he hecho buena buena pesca y ahora al final de este último lago que es el lago número 6, es el más grande donde hay peces o bass mucho más grandes aquí se han cogido hasta de 9 libras, después de esto vamos para la casa y vamos a hacer una fritanga, espero que te guste este video, miren la cantidad de peces que se ven ahí, justamente abajo, como hay, aquí si hay, este es el más grande este es el que más tiene peces, cualquier pregunta de cacería o pesquería o algún comentario que me dejen saber ponlo en los comentarios y se van a dar cuenta que yo respondo todos mis comentarios y todas las preguntas, así que vamos a ver cómo nos ven este lago número 6 y último, en el lago número 4 el que más pesqué fui yo, en el número 5 el que más pesqué fui yo no, en el 5 quedamos igual, están bien lindos los otros lagos para si quieren chequearlos vamos a ver quién es el primero que pesca acá la idea mi gente siempre ha sido, son como las 3 de la tarde, esta no es la mejor hora para pescar pero la idea siempre ha sido, tira de la misma orillita ahí, y el primer, ah se me fue bien chiquitona, bien chiquitona, bien chiquitona, mira y se soltó aquí, se soltó a cada uno, y el primero que había cogido era yo, ah se me tiró una de la orilla, pero bueno del bote pero la idea siempre ha sido, tirar en la misma orillita, y al momento se le tiran, mira mira, ahí se me tiró una, bien chiquitona, bien chiquitona mira, se soltó aquí, se soltó acá adentro, pero se soltó adentro esta chiquitona esta, este lado las tiene muy muy buenas esa es la segunda mía, de una es que lleva una, pero como le digo, en la misma orillita, es mortal a veces ni siente, porque cuando empieza a hablar, ya está pegada no es la mejor hora mi gente, espero que se pesca, y se pasa un rato aquí no le voy a mentir, hay una trucha, hay un bar que salió disparado pasa un rato aquí, agradable ¿te cagaste algo? dale aquí si no hay miedo, se te volvió a llegar ahí, ah esa no cuenta llevo dos, llevo dos que no cuentan mi papá lleva dos que no cuentan, que no ha podido montar en el bote, aquí están picando bueno, yo cuenta llevo una, yo llevo como una, y mi hermano lleva una de afuera vamos a seguir, este laguito está muy bueno mira, mira, mira creo que está en el chano si, si, ahí va bien nada más que el combate mi hermano tiró una que cae en la misma esquinita papi, quítate lo mismo que yo, no le sale tiró en la misma esquinita mi papá se enganchó y se enganchó en la mata y la, 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 la vas, la, la lovina lo sacó y nosotros queremos una más, una o dos buena es lo que no hace falta a nosotros ahí me cae arriba de la mata que le voy a recoger ahora se partió el palo entero sacaste un palo pues quedó un palo bueno mi gente aquí estamos haciendo un descanso en la presita o en el laguito número 6 ¿cuándo has pescado papi? una de la mano ¿no? una se le han ido varios una es que ha pescado una de afuera yo pesqué una y una acá adentro y realmente es un poco eso son como las 3 de la tarde y estamos aquí descansando en esta sombrita va a ser el último lago de esta serie de lagos que estamos pescando aquí en estas propiedades y de ahí vamos a hacer una fritanga y pues nada vamos a ver cómo nos sigue yendo aquí vamos 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 a empezar aquí mismo la sombrita vamos a preparar algunas que hemos pescado ya y hacerla en la casa ¡Ay! se me pegó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ai viene! ¡Eso está bueno! ¡Dale! es la tercera mía es la tercera mía mi gente de todas las que cogimos en el lago en estos 6 lagos ahí puse los videos lagos 1 cada uno de los videos Míralo, están muy interesantes los tiros. Llenó, que clase de tiro. El tiro está lo mismo que yo. Enganché de arriba, en las matas. Ah, ahora voy yo. Ahí fue papi también. Si es que estos son más grandes, yo los saco. Ahí se le tiró, ahí se le tiró. La tercera mía, la tercera mía. Enganchado por un pelín. En la misma esquinita, mire. En la misma esquinita, tiré ahí en la abriguita. Después de seis lagos de pesca. Estas son las que hemos cogido. Vamos a empezar a escamarla. Y... Vamos a hacer una fritanga hoy. Me estamos preparando ya. Eso es aceite, eh... sal de ajo. Un poco de sal de ajo. Se le voy a echar algo de limón. Ya he hecho suficiente limón ya. Se han empezado a freír ya. A ver como queda eso. Se ve delicioso. tenemos siete que fe y lo vamos a comer aquí en la casa y eso es bien fresco más fresco que eso no se puede que no se puede cogerlo acabamos de pescar hace unas horas y ya lo estamos friendo ya están saliendo los primeros pedazos bien doradito qué rico se ve nosotros normalmente todos los freímos con aceite de maní porque el aceite de maní no da gusto cuando tu fríes todos los aceites que tu fríes las cosas te cambian el gusto el aceite de maní no da gusto a nada eso es lo mejor que hay para freír por lo que veo la carne es bien blanquita y ya no es seca es literalmente bien jugosa nada de seco nada un sabor fuerte bien rico como que se derrita en la boca esto es para todas aquellas personas que querían que hiciera una fritanga pues ahí la tienen realmente es bien sencillo hacerlo un poquito de limón un poquito de aceite con ajo y pues quedó súper rico especialmente si es fresco no hace falta cargarlo de muchos condimentos nada espero que te haya gustado este vídeo y toda la serie este vídeo de los seis lagos pescando espero que lo haya visto todo y si te gustó pues dale like y pues nada comentan a cualquier pregunta de cacería de pesquería de dónde ir de cómo hacerlo déjame saber en las descripciones y pues yo le comento si se dan cuenta yo le respondo a todas las personas que me comentan y todas sus preguntas se las respondo so comentarme dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos y en unos días voy a estar pescando en el mar de nuevo desde tampa y voy a seguir cazando la noche así que suscríbete para que no te pierdas toda esta aventura y nos vemos la próxima aventura y